Jamás la había visto tan bella Ana María Pérez en el día de hoy. Miren la ropa, señores. Hola. Y miren... El pelo, Ricky. El pelo preciosa. El pelo, Ricky. El piano te espera, querida Ana. Bueno, vamos por aquí. Ana, ¿qué prepararon? Ay, mi chino, qué galante todo está bien. Por supuesto que sí. ¿Qué te... qué prepararon, Ana? Un tema que se llama La noche y tú, que lo cantaba Diango y Sheena Easton, y ahora lo vamos a cantar Carlitos Manuel y yo. Para mí es un honor. Y para mí, increíblemente... Suerte en Las Vegas. Gracias. Ana María Pérez y Carlos Manuel. Sabes, mi amor, que no me creo, que estemos juntos. De corazón, solo es tú y yo, de amor, amor, de beso a beso, de corazón a corazón. Cada minuto que se nos marcha es un abrazo que se escapó. La noche y yo, de amor, de beso a beso, de corazón a corazón. La noche y tú, la noche y yo, la noche es nuestra para los dos. Sabes, mi amor, de beso a beso, de corazón a corazón. Sabes, mi amor, que te quiero enamorarme de una ilusión. Debes saber, de corazón a corazón. Debes saber, que es un simple encuentro. De corazón, no daría yo. T evening, de amor, el amor, de beso, de sorpresa, de corazón a Godís. Y yo te ofrezco, ser como soy. la noche y tú, la noche y yo, solo nos falta la decisión. Ya en este momento, ya te estoy queriendo, ya quedo vivo con mi corazón. Ya quedo, corazón, porque mañana, porque no. La noche y tú, la noche y yo, olvida todo, ya lo olvide, apaga el sol. La noche y tú, la noche y yo, la noche es nuestra noche de amor. ¡Oh! La noche y tú, la noche y yo, la noche es nuestra noche de amor. La noche y tú, la noche y yo, la noche y yo, la noche y yo.